¡Hola amigos! Hoy traigo la casa Guerlian con la loción Ideal. Esta loción es icónica de ellos porque nace en el año 2009 y tienen varias versiones de esta casa. ¿Ustedes la quieren comprar? Tengo que decirles algo. Esta loción huele a flores. Es bien floral, aseñorada. No es una loción tan juvenil. Si ustedes quieren oler juvenil esta, en especial esta, que es la versión original, no es nada dulce. Es más floral porque en sus notas, les voy a leer rapidito las notas. Las notas de salida son tintura de rosas, fresia, licha y frambuesa. Tiene frutas también y las notas de corazón son lirio de valles. El jazmín tiene lila, tiene peonia, tiene azucena, imagínense. Y de fondo solo tiene la almizcle y tiene el pachulí. Así que es una loción. Miren, el bote es bien bonito, de vidrio, pero es floral. Si quieren comprarla y quieren oler a flores, esta loción es para ustedes.